Estamos viendo 24 horas, Red Antofagasta. 108 años de historia cumple este mes Chukicamata, un campamento que es recordado con nostalgia por quienes fueron sus habitantes y quienes también esperan con ansias la apertura de sus puertas para así celebrar un nuevo año de vida en un nutrido programa de actividades que tiene organizado CODELCO. Así de solitarias están las calles del campamento de Chukicamata, un lugar que guarda recuerdos imborrables para quienes habitaron este lugar y que año a año se reúnen para celebrar su aniversario. Cada 18 de mayo el silencio se rompe con la llegada de los visitantes. Con este silbido Nancy anuncia su llegada a Chukicamata. Para ella es una tradición que cumple cada vez que regresa a su querido campamento. Eso yo lo hago cada vez que yo vengo acá a Chukicamata, porque esa es como una liberación de energía, como que tú sabes que tú estuviste acá, tú naciste acá, tú eres de acá. Porque cada vez que viene tiene que silbar. Claro, pego un silbido y me siento tan feliz. Así como Nancy se espera que sean miles de Chukicamatinos que lleguen a celebrar los 108 años del mineral, más de un siglo de vida aportando al desarrollo del país y que sus habitantes recuerdan con cariño, atesorando momentos vividos en este lugar. Mi papá fue el primero en entrar en las máquinas de helado soft, el famoso granizado, las papitas fritas, las palomitas, las papitas fritas, el espiado y los helados, te digo, los primeros en tenerlos. Bueno, y el viejo pascuro ya que tiene más de 60 años. Fue un 18 de mayo de 1915 su fundación bajo la administración de la Chilean Exploration Company hasta la nacionalización del cobre en 1971. Lugar con tradiciones propias y que marcó la vida de miles de personas que año a año regresan a recorrer sus polvorientas calles para rememorar la época de gloria de Chukicamata, donde llegaron a vivir cerca de 25.000 personas. Nosotros teníamos un camión del humo que le llamábamos, que tiraba humo que era para desinfectar el campamento, de la contaminación que se podía producir. Y nosotros, para nosotros, eso era una fiesta, porque salíamos corriendo en pijamas, a pies pelados, porque en ese tiempo no había pantuflas. Corríamos detrás del carro del humo y nuestra magia era eso, que nos sentíamos que íbamos corriendo dentro de una nube. Hoy el objetivo de varias agrupaciones de Chukicamatinos es mantener vivas las tradiciones y logros del campamento, donde buscan conservar sus edificaciones, calles y espacios públicos de la mano de Codelco. Nosotros en el Congreso se lo hicimos ver al Consejo Monumento porque estaban ahí, que son muy burocráticos y lentos. Por ejemplo, tú para reparar, pintar una casa, cualquier cosa hacer en un sitio que está declarado patrimonio, es difícil porque tienes que hacer un expediente con profesionales, con antropólogos, arquitectos, todos los profesionales que tienen que hacer el expediente. De ahí se entrega al Consejo Monumento y ahí empieza el proceso lento, van seis meses, un año, y no te dan respuesta. Lo que ustedes buscan es declarar que Chukicamata se declare patrimonio de la humanidad. Sí, pero en el tema del patrimonio industrial. Entendiendo que el patrimonio industrial lo compone, son ciudades construidas para servir a un proceso productivo de distintas índoles, pero que incluye todas las manifestaciones culturales, las nuevas tecnologías, los avances tecnológicos, y obviamente el patrimonio matical, rescatar todas las costumbres. O sea, no es que nos dedicamos solamente a la máquina, porque el patrimonio industrial abarca todo. Esfuerzo de Chukicamatinos, que toma realce cada 18 de mayo, fecha en que se celebra un año más de vida, y este 108 aniversario no será la excepción, donde ya se ha preparado un número importante de actividades con cuatro días de apertura del campamento, exposiciones y actividades gratuitas para toda la comunidad. La apertura va a ser el jueves 18 de mayo y hasta el domingo 21, es decir, vamos a tener cuatro días de un nutrido programa donde van a haber actividades, presentaciones artísticas, diálogos, tertulias y rememoranzas respecto a lo que significaba la vida, el tren minero, que es un clásico para los niños. Un aniversario que se vive de manera especial, donde se espera que lleguen miles de personas en los cuatro días de apertura del campamento, todos quienes buscan conocer un poco más de la historia que guardan estas calles, y también quienes llegan acá para recordar su infancia, sus tradiciones familiares, y contar con orgullo que llevan a Chucky en el corazón. ¡Ch e E! ¡Chi! ¡Lé! ¡Lé! ¡Chichichi! ¡Lé! 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 Chucky Camata, patrimonio de Chile! Ya volvemos con un 3-4 horas Rick Antopacasta